¡WAMPUNCHMAN! Por lo que de manera general en este video estaremos analizando y teorizando quien sería la pareja perfecta para Saitama comparando a las dos hermanas psíquicas ya que si como sabemos estas dos waifus son las que tienen mayores posibilidades por el momento. Pero bueno una vez dejamos todo esto en claro ahora si sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno como siempre primero que nada quiero agregar que si sabemos que el manga de One Punch Man no tiene prácticamente nada de contenido romántico pero por motivo de estas fechas vamos a suponer que si. Y a partir de esto vamos a comenzar con el análisis. De primera instancia un aspecto que se me hace muy importante a analizar antes de ver a las candidatas es que tipo de mujer le gusta o podría gustarle a Saitama una pregunta que de verdad me llama bastante la atención. Y bueno como sabemos hasta el momento no tenemos ninguna idea clara con respecto a esta situación ya que directamente Saitama no expresa muchas emociones. Aunque tampoco es que las emociones sean nulas ya que como sabemos en el reciente arco de Garou nos percatamos del enorme cariño que Saitama siente por llenos así que Saitama si puede sentir emociones. Pero bueno regresando al tema principal la única pista que podríamos tener con respecto a que tipo de mujeres le gusta a Saitama es la famosísima sudadera de las Opais. Honestamente no tenemos una razón exacta de por qué Saitama usa este tipo de ropa pero sin duda alguna una de las razones puede ser porque esta es la característica que más le gusta a Saitama de las mujeres. Y honestamente si tomáramos esta teoría como cierta creo que ya tendríamos a una clara ganadora. Pero bueno por obvias razones debido a que esto todavía no está confirmado no tomaremos una decisión tan apresurada. Y bueno a final de cuentas a pesar de que no podemos establecer qué tipo de mujer le podría gustar a Saitama lo que si podemos analizar son las relaciones más profundas que Saitama ha tenido. Y las razones por las cuales estas relaciones son tan fuertes a pesar de que no sean directamente con mujeres. De esta forma tomaré como referencia las que a mi parecer son las relaciones más importantes que Saitama tiene. Número 1 Genos su discípulo y Número 2 King uno de sus mejores amigos. Pero bueno comenzando a analizar la relación de Saitama y Genos en primera instancia creo que una de las claves para que esta relación se haya llevado a cabo es la insistencia de Genos. Es decir Genos le insistió tanto a Saitama para estar junto a él y convertirse en su discípulo que Saitama no tuvo otra opción más que aceptarlo. Ya que si la relación hubiera dependido de Saitama esta habría terminado prácticamente al principio. Pero obviamente debido a esta insistencia Genos tuvo cada vez más presencia en la vida de Saitama y debido a esta situación ellos dos se fueron volviendo más unidos. Por otro lado justamente otra de las razones por las que la relación de Genos y Saitama fue mejorando es porque Genos se preocupaba mucho por los aspectos más importantes para Saitama. Ya que directamente Genos se dio cuenta de lo que Saitama quería. Es decir que le ayudara con los quehaceres del hogar o que encontrara las mejores ofertas. Con lo que poco a poco Saitama se fue acostumbrando a la presencia de Genos e incluso empezó a tomarle cariño y reconocerlo como su discípulo. Ya que si a final de cuentas Genos es bastante complaciente con Saitama. Es decir prácticamente nunca le lleva a la contraria y trata de ayudarlo en todo lo que puede. Pero a pesar de esto otro de los factores que hace que la relación de Saitama y Genos haya crecido bastante es que Genos motiva a Saitama a mejorar. Sobre todo porque Saitama tuvo que tomar este rol de maestro con Genos. Así que él también se ve obligado a darle instrucciones a Genos para que mejore y a la vez ser un buen ejemplo para su discípulo. Por lo que a mi parecer una de las claves más importantes de Saitama es que se le establezcan este tipo de retos. En los cuales no simplemente se depende de la fuerza. Sino que él también tiene que hacer uso de otras cualidades para así resaltar. Y creo que todos estos son factores importantes para tener una buena relación con Saitama. Y bueno justamente después de este análisis ahora pasamos con King. Uno de los mejores amigos de Saitama y también podríamos llamarlo una especie de rival. Ya que uno de los aspectos a mi parecer que hicieron que King se volviera tan cercano a Saitama. Es que King lo reta en diferentes aspectos no solamente en la fuerza. Siendo los videojuegos el recurso principal con el cual Saitama y King han logrado enfrentarse. Y Saitama ha sentido una verdadera desesperación. Y a pesar de que a Saitama no le guste mucho jugar videojuegos. A final de cuentas él si sabe que justamente retarse a sí mismo en aspectos que no puede dominar. Son lo que le dan un poco más de sentido a su vida. Por lo que King vino a aportar gran parte de esto a Saitama. De hecho otro de los aspectos que me llama la atención de la relación de Saitama y King. Es que al contrario de Genos. En este punto Saitama si encuentra a un King un amigo prácticamente al mismo nivel. Ya que por ejemplo con Genos lo sigue viendo como su discípulo. Y trata de quedar siempre bien frente a él. Pero con King esto no es necesario. Ya que Saitama ya conoce el mayor secreto de King. Por lo que no tiene miedo a también liberarse un poco con este personaje. Resaltando una de las conversaciones a mi parecer más profundas de One Punch Man. En la que Saitama le dice a King que ya no encuentra sentido a su vida. Debido a que es tan fuerte que ya no tiene ninguna diversión al enfrentarse con los enemigos. Y su deseo de ser héroe comienza a carecer de sentido. Pero es aquí donde King le explica que el poder y la fuerza no lo es todo. Para ser un verdadero héroe es necesario reunir otro tipo de cualidades. Y estas son en las que Saitama tiene que enfocarse. Es decir Saitama todavía puede crecer mucho más. Aunque no sea en el ámbito de la fuerza. Y esto es algo que King directamente se encarga de hacerle ver a Saitama. La verdad es que sin duda alguna la relación de King y Saitama. Es una de las mejores y más profundas del propio calvo con Kappa. Y bueno la razón por la que hice este análisis con respecto a estos dos personajes. Es que creo que cada uno de ellos podría aportar un aspecto interesante. Con respecto a una relación romántica ya ahora con Fubuki y Tatsumaki. Por lo que si ahora si ya entremos con las waifus. Y analicemos a cada una de ellas para ver quien tiene más posibilidades. En primera instancia comenzaremos con la hermana menor Fubuki. Y repasando las interacciones que esta ha tenido con Saitama. Como sabemos Fubuki ha sido bastante insistente con el para unirse al grupo Blizzard. Al grado de llegar a hostigarlo y molestarlos. Siendo a mi parecer esta la principal razón por la que Saitama en determinado momento. La llega a llamar conocida. Ya que directamente Fubuki quiere obligar a Saitama a hacer cosas que él no desea. Además de que también sus interacciones con él han sido sin mucho respeto. Y sin saber que es lo que él realmente quiere. Básicamente Fubuki quiere imponer lo que ella desea sobre Saitama. Es por eso que la relación entre ellos dos nunca ha funcionado hasta este punto. Esta insistencia por parte de Fubuki me recuerda muchísimo a Genos. Aunque Fubuki a mi parecer lo tomó de un lado mucho más autoritario. Cosa que Saitama no recibió para nada bien. Aunque eso sí esto puede ser un aspecto que cambie más adelante. Ya que como sabemos en la actualidad Fubuki ya reconoce el verdadero poder de Saitama. Sabiendo que su nivel es extremadamente alto. Y ella es la que tiene que intentar alcanzarlo a él en lugar de que sea al revés. Por lo que es bastante probable que en las futuras interacciones de Saitama con Fubuki. Esta se comporte más como Genos. Es decir ella intente complacer a Saitama para así acercarse a él poco a poco. Y como sabemos este método sí que ha funcionado. Si Fubuki trata de concentrarse en la comida y en las ofertas. Podría tener una oportunidad bastante clara. Y bueno justamente en este punto surge la pregunta. ¿Cómo podría ser una futura relación entre Saitama y Fubuki? Directamente como lo he planteado de acuerdo a la insistencia de Fubuki. A mi parecer ella podría adecuarse al estilo de Saitama. Es decir comportarse como una especie de Genos. Pero en lugar de obligar a Saitama a ser su Sensei. Lo obligaría a ser su novio. Y como ya lo he mencionado complacer a Saitama no sería tan complicado. Ya que si Fubuki se enfoca en lo correcto. Creo que podría conquistarlo o convencerlo sin tanto problema. Directamente como mencioné antes. En las relaciones de Saitama. Algo que es muy importante para que Saitama se sienta atraído o interesado en una relación. Es que lo reten a hacer algo diferente. A pesar de que él parezca molesto al respecto. Directamente esto es lo que lo hace mantenerse humano. Por lo que directamente creo que uno de los retos principales. Que Fubuki podría ponerle a Saitama. Es que este se comporte como un novio correctamente. Sabiendo que este podría ser un reto personal para Saitama bastante interesante. Por lo que dependiendo como se dé la situación. Y la insistencia de Fubuki y Saitama podría llegar a aceptar. Además tomando en cuenta una posible declaración. A mi parecer Fubuki podría ser la que directamente se declare a Saitama. Sorprendiéndolo y obligándolo a aceptar. La verdad es que básicamente esta sería la forma. En que creo que podría funcionar una relación entre Fubuki y Saitama. Pero bueno una vez establecido todo esto. Ahora es el turno de Tatsumaki. Como ella podría funcionar como pareja de Saitama. De primera instancia es necesario repasar las interacciones de Saitama y Tatsumaki. Para establecer como estos dos se podrían llevar. Y como sabemos una de las características principales de este tipo de interacciones. Es el conflicto. Ya que desde la primera vez que se conocieron Tatsumaki y Saitama. Ellos simplemente se insultaron. Sabiendo que ambos tienen complejos muy importantes con respecto a su apariencia. De primera instancia Saitama con su calva. Y Tatsumaki con su tamaño. Por lo que sin duda alguna ambos pueden insultarse directamente. Por otro lado pasando al aspecto principal. Y donde la relación de estos dos aumenta mucho más. Obviamente es en la pelea de Saitama contra Tatsumaki. En este evento tenemos muchos factores interesantes que analizar. Ya que directamente esta pelea ayuda a que ambos se reconozcan mutuamente. Además de que también se diviertan al pelear contra el otro. Aceptando que su rival es bastante poderoso. Por otro lado de igual manera vemos que las riñas personales continúan entre estos dos personajes. Además el grado de respeto crece tanto entre Saitama y Tatsumaki en esta pelea. Que a final de la misma Tatsumaki estuvo a punto de abrirse con Saitama. Para platicarle cosas acerca de su pasado. Por lo que sin duda alguna esta batalla ayudó bastante en la relación de estos dos. Y podría ser clave si decidieran construir una relación en un futuro. De esta manera al igual que hice una comparación entre Fubuki y Genos anteriormente. En este aspecto yo compararía a Tatsumaki un poco más con King. Ya que a pesar de que claramente Saitama es mucho más poderoso que Tatsumaki. Tatsumaki jamás va a reconocer todo esto. Por lo que la relación que se formaría entre Saitama y Tatsumaki sería de respeto mutuo. Que ambos reconozcan el poder del otro y se dirijan entre ellos como iguales. De esta manera al verse de igual a igual. Ambos podrían abrirse y hablar de temas bastante profundos. Por un lado como ya mencioné el pasado de Tatsumaki que sigue torturándola al parecer. Y también la situación de la pérdida de la humanidad de Saitama. Que es un tema bastante sensible para él. Creo que debido a que ambos se considerarían al mismo nivel. Podrían platicar de estos temas el uno con el otro. Por otro lado un aspecto muy importante entre Saitama y Tatsumaki. Es que ambos tienen personalidades similares. Debido a que ambos han tenido que sufrir el hecho de ser los más fuertes. Y no tener a nadie que se les equipare. Por lo que este también es un aspecto que ayudaría. A que ambos puedan entenderse en diferentes aspectos de sus vidas. Es más incluso Tatsumaki es la única que también dibujan al estilo webcomic en el manga. Por lo que el estilo y personalidad de Tatsumaki y Saitama están bastante conectados. El único problema que podría haber en esta relación. Es que creo que ninguno de ellos dos podría comenzar. O dar el primer paso para establecer una relación romántica. Ya que ambos son bastante orgullosos. Y no creo que ninguno se decidiera hacerlo. Al menos a mi parecer yo pienso que Tatsumaki jamás estaría dispuesta. A declarársela a Saitama. Ya que su orgullo no se lo permitiría. Si tuviera que elegir a uno de los dos. Creo que Saitama sería el más indicado a dar un paso al frente. Si es que realmente se viera atraído por Tatsumaki. Ya que a pesar de que Saitama normalmente es muy relajado. Y no le importan las cosas. Hay momentos en que Saitama si demuestra ser un verdadero god. E incluso suelta discursos realmente impresionantes. Por lo que si Saitama se decide hacerlo. Creo que podría declararse sin ningún problema. Pero bueno básicamente este es mi análisis. De cómo sería la relación de pareja entre Saitama con Fubuki. Y Saitama con Tatsumaki. Y la conclusión a la que llego con este análisis. Es que la opción más lógica y viable sería con Fubuki. Ya que la relación para Saitama sería mucho más fácil y práctica. Debido a que ella podría tomar la iniciativa. Además de casi obligarlo a establecer una relación. Además de que también se podría adaptar a sus gustos. Por lo que creo que sería difícil que Saitama pudiera resistirse a todo esto. Además de tomar en cuenta uno de los factores más importantes. Que es la sudadera de Opais. Creo que si realmente esta es la razón por la que Saitama compró la sudadera en el pasado. La decisión está prácticamente tomada. Ya saben lo que dicen ante la duda. Pero bueno a pesar de esto. Después de mi análisis si me di cuenta. Que creo que la pareja ideal o perfecta para Saitama y Sireata Tatsumaki. Ya que creo que ellos dos son bastante compatibles. Con personalidades bastante similares. Y el hecho de que ambos sean los dos más poderosos en sus respectivos campos. Podría hacerlos bastante compatibles. Además creo que esta relación para Saitama sería mucho más retadora. Lo obligaría a tomar la iniciativa e intentar diferentes cosas a lo largo de la relación. Por lo que sin duda para él podría ser mucho más divertido. Y podría ayudarle en todos esos complejos que tiene con respecto a su humanidad. Por lo que si como conclusión. A mi parecer la pareja ideal para Saitama. En cuanto a personalidad e historia sería Tatsumaki. Pero obviamente nada está decidido. Y me encantaría que ustedes me dejen su análisis y respuesta en los comentarios. ¿Quién de estas dos waifus creen que sería la pareja ideal para Saitama? De igual manera voy a dejar una encuesta en la comunidad. Para ver qué es lo que ustedes eligen. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro. John Charlie. Cisneros Beat. Nameless 1. Alan Pérez. Benja López. Alcojo Gamer. Mercia Anguerotti. Junito Furcal. Ernesto Albornoz. Rainpipe05. Alfred Sam. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.